qué tal gente cómo les va bueno espero que muy bien este es un nuevo vídeo de siciliano en su taller para mostrarles este pequeño elenco que yo llamo de la familia INAFOR dado que son los distintos tipos de llaves que bueno trabajaba la marca desde muchos años atrás estamos hablando desde el año 52 bueno evolucionando en cada una de sus unidades cada una de sus líneas mejorando permanentemente confeccionadas en acero cromo vanadio llaves estriadas agarré al azar llaves estriadas acodadas en milímetros en pulgadas llaves estriadas planas con un ángulo menor una en pulgadas para que se vea que hay de las dos obviedades pero por ahí algún amigo alguna persona que por ahí no quería tanto la marca esta brilla mucho esta línea y no se deja ver pero bueno es una de las últimas esta la compré en el año 92 creo que no se usó nunca porque pude comprar dos unidades y bueno tener una para soñando no usarla y guardarla nunca imaginándome que el futuro iba a traer esto de las redes y bueno en fin creo que los coleccionistas de cualquier cosa yo estoy en el tema herramientas que que si bien las uso para trabajar pero créanme que tengo también la beta de coleccionistas de herramientas jamás nos imaginamos que íbamos a poder mostrar nuestras cosas a través de las redes y obviamente cosas que no mostramos no todos tengo un amigo alguno de ustedes se va a reír pero tengo un amigo que colecciona a la edad que tenemos estamos arriba de los 40 un poquito antes de los 50 colecciona muñequitos de dragon ball cada uno cada loco con su tema no lo puedo juzgar a mí me gustan las herramientas a lo que iba con esto que yo compraba una para usar una para guardar jamás me imaginé que así va a poder estar mostrando no ahí se me fue de foco un poquito dado el brillo de las unidades pero bueno son llaves de dos bocas llaves estriadas en sus distintos tipos después tenemos la combinada clásica que debe haber en el taller en uso no sé 100 llaves de la línea INAFOR dado que soy muy fanático estoy pensando hacer el vídeo definitivo de INAFOR, Razzelli, ENSIC y bueno todas aquellas marcas que por ahí marcaron marcaron un antes y un después en mi historia y en la de tantos otros no pero bueno quiero mostrar unidades quiero quiero hacer un informe bastante completo de cada una de las marcas de donde donde producían qué cantidades o sea tengo estoy juntando información además de la que tengo estoy tratando de anexar alguna nueva unidad llave de encendido de puesta a punto para distintos distribuidores usábamos este tipo de llaves y muy bien bueno para los amigos que siguieron en los vídeos destacando y bajando el motor de la gr se darán cuenta la importancia de estas llaves que cuando bueno yo no tenía la posibilidad de comprarlas las tenía que fabricar y lo más lo más sano que podía hacer era comprar un tubo de la medida y hacer una planchuela con esta forma que la tengo dando vueltas después la voy a volver a mostrar ya hice un vídeo de ese de las herramientas confeccionadas por uno bueno había que darle este ángulo y con el tubo hacerse la herramienta no pero qué pasa el miedo era siempre que en algún taller algún mecánico o alguna persona por ahí saque las cabezas hexagonales de sus medidas originales y que la herramienta que uno confeccionó sirva para un motor un auto y después no sirva en otro pero bueno créanme que tuve suerte no me ha pasado a lo sumo me ha pasado de encontrar en algunas cupé torino lleva cuatro bulones que unen la caja al motor hay dos que son medios difíciles me ha pasado de por ahí no encontrar los puestos pero no que tengan otro hexagonal bueno los dejo con este vídeo vídeo de domingo vídeo cortito estoy preparando la charlita así que bueno nada los dejo con esta la familia de in a for obviamente no mostré los tubos hay tubos de todos los tipos los juegos parecidos o iguales a los vacos y creo hay un detalle 40 años que conozco esta marca literalmente 40 años que conozco esta marca y nunca pude ver una llave combinada acodada siempre manejaron siempre fabricaron siempre he visto esta línea la línea combinada plana no acodada para acodadas hacían las estriadas y bueno no no he visto combinada acodada calculo que dejarían ese derecho dado que no había con qué con qué superar al abaco de aquella época contemporáneas a todo esto algunas cosas son opiniones personales deducciones otras son datos certeros de gente de aquella época que bueno quizás tenía una visión más clara que la de uno dado que esta marca cosechó muchos fanáticos a lo largo del tiempo dado que como cuento siempre los que nos llegábamos al abaco era la mejor opción para llaves y tubos les mando un saludo nos vemos